Migo, le tiro tu rumbo pa' la hoja ¡Ole! Ahí, ahí, un primer plano, un primer plano Vamos allá Aguana, aguana, Quicón Aguana, aguana, Quicón Aguana, aguana, Quicón ¡Venga, guana, guana, guana! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¿Cómo haces, ole? Señor Me llamo Quicón ¡Ole, toma! Vamos allá, Quicón Te te comes los papelas Te llamo Nuki Te comes los papelas ¡Ole! Una pataica, una pataica ¡Vamos allá! ¡Veneno! ¡Este cuerpo! ¡Su boca! ¡Vamos allá! ¡Era! ¡Una pataica, una pataica! ¡Ahí! ¡Ese cuerpo! ¡Ese no me caso contigo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ole! ¡Es un fiera, primo! A ver si vienen pa' aquí ¡Ella que era gitano! ¡Ay! ¡Ole, ole! ¡De verdad! ¡El loquito pon tu hueso! ¡El loquito pon el hueso! ¡Toma! ¡Ja! ¡Ja! Gracias.